Están a por el mundo en el centro de Soria, mira que plaza más guapa. Es más grande la campana que el ayuntamiento, mira, veis la mujer que está allí atrás, esa de bronce, es la mujer de Antonio Machado. Va a ser mucha gente allí haciendo eso, ahora esta es la mujer de Antonio Machado, es guapa la fuente. Tu 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 tu, tu 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 tu, guau.